Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira la hora, hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias, probarme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir, que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias, probarme esperanza Y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir, que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias a ti